Esta muestra es un recorrido por los 40 años de trayectoria del artista Carla Rippey. Serás testigo de cómo su trabajo ha expandido las fronteras del dibujo y las artes gráficas mediante la experimentación en diferentes soportes y técnicas. Es el aniversario de este proyecto que hace a los emprendedores platicar de sus fracasos. Participarán el ex futbolista Carlos Hermosillo, Sopitas y Gabriela Barquetín, entre otros. La edición 20 del Tour de Cine Francés llega a la Ciudad de México con muchos dramas. No puedes perderte El Porvenir de Mia Hansen Love, Boomerang de François Fabrat y El Nombre de Mi Hija de Vincent Garanque. Más de 100 cortometrajes entraron a la competencia de la edición 2016 de Short Shorts México. Este festival es único en su tipo. Tendrá cortos de ficción, infantiles, documentales y más. Sabemos que mueres por ver la nueva entrega de la saga protagonizada por Simon Pegg, Zachary V y Zoe Saldaña. En este filme, la tripulación del USS Enterprise se enfrentará a un nuevo enemigo espacial. Hemos visto a Tame Impala tres veces en la Ciudad de México, pero después de su disco Currents, no podíamos aguantarnos las ganas de verlos en vivo. Así que prepárate para escuchar Expectation, Elephant o The Less I Know The Better en vivo. Rock, Mexicana y Experimental son los tres conceptos que definen la música de Porter. La banda de Guadalajara regresa para presentarnos la gira de su disco Moctezuma. Who Made Who, Rebolledo, Titán y Rob Garza, The Recovery Corporation, serán los headliners de este festival que es una gran opción para dar el grito de independencia. Una de las bandas más importantes dentro de la escena gótica regresa a nuestro país. Esperamos escuchar alguno de sus temas más emblemáticos como Temple of Love, Lucretia My Reflection o More. Celebra la increíble oferta cultural, gastronómica y artesanal de los diferentes pueblos y barrios indígenas originarios de nuestra ciudad. Habrá casi 400 actividades entre conciertos, danza, degustaciones y talleres. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.